Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Programa institucional del Senado de la República de Colombia Programa institucional del Senado de la República de Colombia Programa institucional del Senado de la República de Colombia que engalana a nuestra ciudad de Bogotá. Claudia, muy buenos días y bienvenida a Voces del Senado. Fernando, muy buenos días y muy buenos días a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia que madrugan cada sábado y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana en las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Bueno, y yo le cuento que no soy muy aficionada al caballito de acero, ya me duelen las rodillas. Lo mío son los patines y mi vía fue Avenida Esperanza, Calle 26, Séptima, Plaza de Bolívar y Capitolio Nacional. Bueno, y no te esperé porque, como dice el dicho, pajareas mucho. ¿Será? Claudia, ¿pero quién no va a pajarear con todo lo que ofrece la Séptima? ¿Disfrutar de los niños que junto con sus padres madrugan a hacer deporte, de un delicioso salpicón o una porción de fruta y una que otra golosina? Sí, Fernando, una que otra golosina. Me consta que las disfrutas. Yo me quedo con la fruta. Pero bueno, entremos en materia, amables oyentes. A partir de este momento los invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales. En Facebook, Senado Colombia. Y en Twitter e Instagram, somos arroba senadogopco. Y a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil. Allí pueden ser vedores de la labor legislativa que cumplen los congresistas. Así es, Claudia. Es una herramienta gestionada por la Mesa Directiva del Senado, al igual que este programa. Y por eso extendemos nuestro agradecimiento al presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Zarabria, primer vicepresidente, Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente, Antonio José Correa, al secretario general Gregorio Eljas Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín. En la producción, Jorge Gutiérrez, en la coordinación Maritza Pardo y apoyo periodístico de Valentina Garzón. Y estos son nuestros titulares. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. A un paso de convertirse en ley, proyecto que da vía libre a la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección. La reforma política inicia trámite en la Cámara de Representantes y ya tiene posiciones divididas entre los congresistas. Con una placa conmemorativa rinden homenaje a las víctimas de la bancada parlamentaria de la Unión Patriótica. Continúa la labor de la Comisión de Seguridad Aérea. Falta un organismo de control. Una de las conclusiones de la sesión. Senadores de la Comisión Séptima hacen seguimiento al manejo dado por el Gobierno Nacional a la EPS Café Salud. Y vamos a hacer un breve recorrido por todas las noticias legislativas de esta semana. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Con 52 votos a favor y uno en contra, la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto que le permite a la Unidad Nacional de Protección superar el techo en términos de gasto de funcionamiento para emplear reincorporados de las FARC. Así se expresó el senador conservador Hernán Andrade. Señalar que este proyecto fue votada a su ponencia, que se hizo una amplísima discusión, que se señalaron puntos bien, bien interesantes que hoy vuelven a salir a discusión. Por eso, a ringlón seguido, después de esta breve intervención, Presidente García, yo quisiera que hoy escucháramos al ministro Rivera y al director de la UNP para escuchar ciertas inquietudes que en mi caso particular, la gran mayoría las tengo conocidas. Por ejemplo, el ingreso de estos exguerrilleros es previo a un procedimiento psicológico, previo a un trámite, no es automático. Por ejemplo, se nos ha hablado de la inequidad salarial entre los actuales contratistas y los que llegarían por parte de desmovilizados de la FARC. A mí se me señala por parte del ministro que esa inequidad no la hay y que vale la pena notar que el proyecto solamente levanta el impedimento de elevar los gastos de la UNP. Aquí no se señala el factor de ingreso ni el factor de inequidad. El proyecto tiene un solo artículo. Levantar para este año y para el próximo año el impedimento de gasto fiscal que tienen hoy las entidades descentralizadas UNP para poder incorporar ese personal. La discusión de inequidad, la discusión del ingreso, la discusión son temas que se pueden trabajar a nivel reglamentario o a otro nivel no en este proyecto. Así que aquí ha habido discusiones, posiciones francas y categóricas en contra del proyecto de no trasladar unas armas que eran dentro de una organización ilegal, aportar unas armas que son en una órbita legal, en un ámbito legal, con experiencias que ya se han dado en anteriores procesos de paz. Claudio, esta iniciativa ya había sido discutida en sesiones anteriores y en esta oportunidad el director de la Unidad Nacional de Protección Diego Mora aclaró que se abrirán 1.200 plazas de escoltas para atender el programa de protección previa a la realización de los estudios de riesgo, pero no todos estos van a ser adjudicados a reincorporados de las FARC, aclaró. Este programa de protección especial, tal y como están los acuerdos, habla de que se debe crear un cuerpo mixto de protección que debe estar compuesto por personal de confianza de la población objeto que son los reincorporados de las FARC, así como las personas que vayan a pertenecer al partido o movimiento político que se cree después de la reincorporación. Esta composición mixta implica que van a tener hombres de confianza de ellos, hombres de la Unidad Nacional de Protección y Policía Nacional que hacen parte de los esquemas. Aquí, reiteradamente, se ha dicho que es que van a entrar 1.200 guerrilleros a la Unidad Nacional de Protección. Eso no es así. Estamos hablando de que se van a crear 1.200 plazas de escoltas que posiblemente se van a necesitar en el desarrollo del programa de acuerdo a los estudios de riesgo que se hagan, pero estos 1.200 escoltas no necesariamente todos van a ser exmiembros de las FARC. Es así, como en este momento ya tenemos 175 escoltas que hacen parte de los esquemas de protección de miembros de las FARC y ninguno de ellos es o ha pertenecido a la guerrilla de las FARC. Son personas de confianza que vienen de otras plataformas como de la UPE, del PCC, etcétera, etcétera, y pues por lo tanto no necesariamente estamos hablando de exguerrilleros. A su turno, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que este proyecto conjuga dos objetivos que están en el Acuerdo de Paz. Por un lado, brindar las garantías de seguridad a quienes en el pasado fueron miembros de las FARC y hacen tránsito a la vida civil y la otra es la incorporación a la vida laboral como escoltas de estos mismos reincorporados. Escuchemos al ministro del Interior. Otro de los aspectos importantes del Acuerdo de Paz tiene que ver con la reincorporación a la vida civil, lo cual incluye también alternativas laborales para quienes dejaron las armas. Se ha planteado en el Acuerdo de Paz y se está además avanzando en su materialización la creación de una cooperativa que se denomina Ecomún que va a incluir proyectos productivos para que la mayoría de quienes estuvieron en armas en las FARC puedan tener una actividad laboral. Y otra alternativa que reitero se mezcla con la necesidad de garantizarle seguridad a quienes estuvieron en las FARC es justamente la incorporación de un número muy importante de ellos para trabajar como escoltas. De suerte que este es un proyecto bien intencionado, el texto que está puesto a consideración de ustedes fundamentalmente lo que busca es permitirle a la Unidad Nacional de Protección superar el techo impuesto por la Ley 617 en términos de gastos de funcionamiento. Un dato muy importante que cabe la pena resaltar aquí en Voces del Senado es que el salario de estos escoltas no va a ser mayor a 1.900.000 pesos y van a ser cargos de libre renombramiento y remoción previo al reglamento proceso de selección y que cumplan los estándares mínimos para ejecutar el cargo. Voces del Senado Cambiamos de tema Fernando y oyentes les contamos que los partidos políticos se empiezan a preparar para las elecciones del 2018 pero esto contará con la implementación de una nueva reforma política como por ejemplo las listas semicerradas para el 2018 y cerradas para el 2022. Al respecto el senador Guillermo García manifestó que es una reforma política y electoral contra la corrupción para que el país siga avanzando en términos de democracia y modernidad resaltando que la democracia colombiana requiere las listas cerradas. Trata una reforma electoral y una reforma política solamente en temas de procedimientos electorales si no tienen que ver con la reforma a los partidos en el tema de listas etcétera etcétera yo he sido enfático en manifestar que además del proceso de paz en Colombia se requieren dos cosas para que siga el país avanzando en términos de democracia y de modernidad que es una profunda reforma política y electoral y una lucha frontal contra la corrupción porque de lo contrario no ganamos nada solamente con la paz si no avanzamos en otros frentes sobre el tema de la reforma que hoy empieza a discutir la comisión primera de cámara pues es importante destacar que empiezan a ver avances en la forma de cómo se presentan las listas de los partidos si bien no se implementan desde ya a partir del 2018 las listas cerradas como requiera la democracia colombiana ya empieza a hablarse de listas semi cerradas y de listas cerradas a partir del año 2022 es decir no es una reforma para allá pero es un buen anuncio de reforma que finalmente tiene que aplicarse entre el 2018 y el 22 uno de los puntos más importantes de esta reforma electoral es la coalición de los partidos pequeños ¿qué opinas sobre esto? muy necesaria porque aquí tiene que caber todo el mundo y no solamente los partidos tradicionales o los partidos que hoy gozan de fuerte opinión sino las expresiones libres de gente de las regiones o de partidos minoritarios que es necesario que estén en el Congreso de la República aportando sus iniciativas sus críticas sus imaginaciones y sus creatividades la democracia no puede ser secuestrada solamente por los partidos que pueden llegar al Congreso de la República con sus recursos o con sus maquinarias Otro de los puntos de esta reforma es la financiación estatal que sube en un 30% además que se va a apoyar en transporte y en publicidad para los partidos ¿qué opinas sobre esto? Lo ideal para contener la concurrencia de recursos desbordados en la política y siempre de origen oscuro la verdad se requiere la lista cerrada pero mientras tanto yo pienso que la financiación estatal que el día de elecciones no se requiera transporte y esté prohibido el transporte digamos contratado para para inducir a la votación o a los electores pues es importante digamos que es un avance pero lo que realmente va a excluir de la política las sumas de dinero y los recursos desbordados son las listas cerradas no hay otra alternativa y en parte complementada por el voto obligatorio por su parte la senadora Olga Lucía Suárez indicó que no le parece prudente realizar la reforma en este momento ya que el país viene presentando un periodo de complejidad gracias al proceso de paz y al fast track aseguró además que esta tiene temas de profundidad como las listas cerradas que deberían estudiarse más y no votarse a la ligera porque se estaría coartando la democracia aquí la senadora Suárez en este momento en este momento de tanta complejidad con los procesos de paz con el fast track y con tantas leyes que se han tenido dando unos debates tan importantes yo pienso que todavía no es prudente no es prudente dar otro debate más que de todas maneras traería unos cambios importantes a nivel del país pero que con todas estas cosas que llevamos pues es me parece que no es bueno meternos en tantas cosas tan importantes a la vez porque el tema no es votar las leyes en publicidad el tema realmente es estudiarlas y ahí hay unos temas también de profundidad las coaliciones en los partidos políticos los tres periodos que no sean más de tres periodos y eso también tiene una connotación eso es también cuanto a la democracia porque el pueblo tiene que elegir si los parlamentarios si los diputados en fin si nosotros nos manejamos mal ¿quién nos debe castigar? el pueblo con su voto entonces eso tiene de largo y de ancho que hay que también saberlo establecer saberlo interpretar hasta qué punto de vista eso es bueno o no conviene realmente a la democracia nuestra que es una democracia tan abierta ¿y qué opinas sobre la financiación de las campañas que se incrementó en un 30% más en transporte y más en publicidad para cada campaña? hoy las campañas están disparadas los que hacemos el trabajo social realmente y que vamos a las comunidades se ha vuelto muy muy desgastante porque uno vaya a hacer un trabajo social en una comunidad y resulta que unas campañas otras campañas van con toda la artillería de plata entonces dañan todo un proceso político y un proceso social eso realmente sí tiene que ser regulado porque usted está disparado en presupuesto y realmente las personas que venimos de abajo que hacemos un proceso que hacemos la escuela no vamos a tener esas oportunidades porque el trabajo nuestro no es con plata sino con trabajo social y como partido conservador ¿cómo han asumido esta reforma política? la semana pasada tuvimos bancada en el directorio conservador se evaluaron unos temas quedamos nuevamente en volvernos a estudiar y hacer las anotaciones que obviamente estemos o no estemos de acuerdo con ellas pero responsablemente el partido conservador lo está estudiando la senadora del partido centro democrático Paloma Valencia estuvo conversando con voces del senado y enfatizó en el voto obligatorio para el funcionario público propuesta que el partido había planteado me parece muy preocupante yo creo que es muy grave para el país que este gobierno esté entregándole las decisiones sobre nuestra democracia a un grupo terrorista y que faltando apenas nueve meses para una campaña electoral en la que evidentemente el continuismo del gobierno va a ser derrotado pretendan modificar las normas ¿qué opinas sobre el cambio al origen político del consejo electoral? es muy grave que las autoridades se vayan a cambiar faltando tan poco tiempo para elecciones porque eso genera sospechas sobre quienes militamos en la oposición sobre todo en un consejo electoral que no ha mostrado ningún resultado y que puede terminar siendo peor estamos viendo cómo le abren investigación a Óscar Iván Zuluaga y no se la abren a Juan Manuel Santos cuando ya el propio gerente de su campaña confesó los ingresos del dinero de Debrecht uno de los cambios dentro de esta reforma política fue que el voto del funcionario público tiene que ser obligatorio ¿qué opinas sobre esto? hombre nosotros hemos dicho que el voto obligatorio es muy importante y el gobierno no quiso oír eso cuando la oposición lo presentó nosotros no aceptaremos nada que venga el grupo terrorista se debe hacer campañas electorales económicas para que puedan contar con el apoyo del estado expresó el senador del partido polo democrático alternativo Iván Cepeda una reforma minimalista lo que estaba previsto en los acuerdos de paz era una gran reforma política bajo las recomendaciones de una misión electoral recomendaciones que no han sido tenidas en cuenta en el texto final y yo creo que si bien podrá haber alguno que otro avance en ese texto lo fundamental la necesidad de democratizar el sistema político y electoral sigue en pie como una aspiración de los sectores que queremos un cambio en Colombia senador uno de los puntos de esta reforma electoral es la coalición de los partidos pequeños que opinan sobre esto que es necesaria porque hay que respetar en un régimen de transición a las colectividades minoritarias para que tengan las mismas condiciones para poder acceder a las corporaciones públicas que los grandes partidos políticos y del incremento del 30% de la financiación para las campañas yo creo que hay que hacer campañas electorales mucho más económicas pero al mismo tiempo que si hay que darle a todas las fuerzas políticas financiación estatal en este mismo sentido se pronunció el presidente del congreso Efraín Cepeda quien recalcó que esta trae elementos importantes para la política colombiana la reforma política comienza por la cámara yo creo que hay elementos contundentes importantes que hay que sacar adelante el cambio del consejo nacional electoral que es extracción eminentemente política por una corte electoral las listas cerradas es que me parece que esa conjunción perniciosa entre la política y la contratación es la que ha llevado los hechos de corrupción que hoy estamos presenciando en el país y eso se debe a los altos costos de las campañas por las listas abiertas y nacionales yo creo que los colombianos no esperan más a mirar partidos políticos a mirar listas y a bajar los costos incluso yo he ido más allá yo he propuesto que las listas cerradas deben ser de una vez a partir del 18 entiendo las dificultades de los partidos para ordenar las listas de cara a las próximas elecciones cuyas inscripciones cierren el mes de diciembre pero al menos debe quedar en la constitución que a partir del 22 tenemos una lista cerrada de manera que hay que rescatar esa reforma política si queremos rescatar las instituciones y si queremos rescatar el Congreso de Colombia en su visión ante la opinión pública Voces del Senado La plenaria del Senado le rindió un homenaje a las víctimas de la bancada parlamentaria de la Unión Patriótica con el acompañamiento del primer vicepresidente del Senado Andrés García Zucardi el senador Iván Cepeda Castro develó una placa conmemorativa que estará ubicada a la entrada del recinto de la plenaria así se expresó el congresista Cepeda Rendimos hoy homenaje a los protagonistas de uno de los episodios trágicos que conforman el genocidio que intentó sin éxito exterminar a la Unión Patriótica y al Partido Comunista pero que sin embargo destruyó una parte significativa de su núcleo dirigente de sus bases sociales y de su representación política en el Congreso en el Congreso de la República numerosos senadores senadoras y representantes a la Cámara hemos sido víctimas directas del conflicto armado y de sus cuentas prácticas en el caso de la UP y del Partido Comunista se logró hacer desaparecer su representación parlamentaria y desterrar a punta de violencia a sus más destacados congresistas del proceso legislativo 10 de ellos elegidos entre 1986 y 1994 fueron víctimas del genocidio político 8 cayeron asesinados en la intimidad de sus hogares en lugares públicos Leonardo Posada Pedraza Pedro Nel Jiménez Pedro Luis Valencia Giraldo Octavio Vargas Cuellar Bernardo Jaramillo Osa Henry Millán González Manuel Cepeda Vargas Octavio Sarmiento Borges uno fue víctima de desaparición forzada en la ciudad de Medellín el representante a la cámara Jairo Bedoya Hoyos y otro más vive en el exilio el senador Hernán Mota Mota con este acto queremos honrar a esa bancada que fue sistemáticamente eliminada el vicepresidente del senado Andrés García en representación de la mesa directiva del senado indicó que este reconocimiento fue aprobado por la plenaria de manera unánime esto fue lo que nos expresó Andrés García Zucardi para Voces del Senado El día de hoy el Congreso de la República realiza un acto en memoria y en honor a estos partidos a la Unión Patriótica y al Partido Comunista de Colombia hoy son ustedes son ustedes los protagonistas las víctimas de la violencia este reconocimiento fue aprobado por la plenaria del senado de manera unánime el 9 de agosto de 2016 y hoy cumplimos con esta decisión y con este compromiso desde el Congreso de la República velamos por fortalecer la democracia y nos solidarizamos hoy y siempre con todas las víctimas del conflicto armado y de la historia de Colombia El secretario del Partido Comunista colombiano Jaime Caicedo manifestó que este es un reconocimiento y homenaje a todos los compatriotas asesinados Es un homenaje y un reconocimiento a nuestros camaradas también de marcha patriótica es un homenaje a todos las y los compatriotas masacrados asesinados torturados despojados desterrados dentro del país y en el exilio es una declaración ante el mundo que debemos convertir el proceso de paz de su cumplimiento de su implementación si queremos de verdad honrar la paz poner punto final al genocidio como práctica social de la dominación y como herencia atávica del terrorismo agenciado desde los poderosos y desde el Estado El daño duradero no nos lo hicieron a nosotros que somos luchadores y luchadoras mas allá del tiempo y de la muerte El daño profundo se lo hicieron a la sociedad colombiana como un todo para hacer retroceder la vida social y el desprecio por lo demás hasta las normas de la Inquisición y se lo siguen haciendo si esta paz no se transforma en cambio democrático real si no se desmonta el paramilitarismo armado y si no se derrota a quienes pretenden volver trizas el acuerdo de paz llamamos a la unidad a la convergencia al programa común a un nuevo gobierno que mire por las y los desposeídos sin enemigos en el campo de la solución política vamos a la convergencia sin bajar las banderas de la justicia ni del socialismo Voces del Senado y cambiando de noticias seguimos avanzando en este mundo legislativo en Voces del Senado y en las instalaciones de la Comisión de Ordenamiento Territorial se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión de Seguridad Aérea con el fin de analizar los protocolos de inspección de vuelos charter que salen del aeropuerto internacional El Dorado y los mecanismos de control anticontrabando y antinarcóticos que operan en los aeropuertos El senador liberal Juan Manuel Galán cuenta Voces del Senado las conclusiones de esta sesión Esta sesión de la Comisión de Seguridad Aérea del Senado tenía como objeto abortar las preguntas al tema de seguridad aeroportuaria En la sesión anterior le dedicamos todo el tiempo a la intervención de los organismos de las instituciones que tienen una responsabilidad en esta área de la seguridad aérea que es la seguridad aeroportuaria en los aeropuertos que existan las zonas los perímetros la tecnología que se requiere para controlar y garantizar la seguridad de los usuarios del transporte aéreo Hicimos toda una serie de preguntas pero una de las conclusiones que es fácil anticipar es que se requiere un organismo jerárquicamente superior en el ordenamiento del estado institucional que sea el gran eje coordinador de la seguridad aeroportuaria En Estados Unidos para poner el ejemplo existe desde el 11 de septiembre del 2001 cuando se produjeron los ataques terroristas la administración de seguridad en el transporte creo que un organismo similar que asuma las funciones que hoy asuman concesionarios de vigilancia privada de seguridad privada que no deberían asumirlas porque la seguridad en los aeropuertos es un tema de seguridad nacional que debe estar en manos del estado de organismos del estado por la importancia que ese tema tiene de modo que esa es una de las recomendaciones que vamos a hacer en este sentido para que exista una cooperación y una coordinación más armoniosa entre todas las instituciones que intervienen en la seguridad aeroportuaria Voces del Senado Entró en vigencia el código de policía Pasos a seguir si usted recibe un comparendo Si usted recibe un comparendo después del 1 de agosto de 2017 ¿Sabe qué pasa? Lo primero que debe hacer es verificar el tipo de multa y el valor de la misma Tipo 1 98.632 pesos Tipo 2 196.720 pesos Tipo 3 393.440 pesos Tipo 4 768.880 pesos Tenga presente que las multas de tipo 1 y de tipo 2 pueden ser condonables El segundo paso que debe hacer es dirigirse a la casa de justicia más cercana para programar el respectivo curso Recuerde que debe llevar comparendo y documento de identidad El paso número 3 es dirigirse a la hora programada al curso pedagógico en la casa de justicia Debe llevar el comparendo documento de identidad y certificado de turno Al terminar su asistencia en el curso pedagógico solicite su certificado ¿Qué pasa si no pago? Se tiene 3 días para objetar la medida si usted no está de acuerdo con la multa Si la multa es general tipo 1 y 2 se puede solicitar que se condone por la participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia durante los siguientes 5 días Después de los 3 meses se empieza a cobrar intereses y comienza el cobro persuasivo Si no ha pagado será reportado al boletín de responsables fiscales de la Contraloría Pasados 6 meses si no ha pagado no podrá Obtener o renovar permisos de tenencia o porte de armas Ser nombrado o ascendido en cargos públicos Ingresar a las escuelas de la formación de la fuerza pública Obtener o renovar registro mercantil Amigos oyentes aquí están estos puntos muy importantes en voz del Senado esto es en el momento de que ustedes reciban un comparendo por parte de la Policía Nacional según este nuevo código que ya está rigiendo en nuestra ley para que usted evite mayores contratiempos siempre pensando en el bienestar de todos los oyentes y de todos los colombianos que a esta hora están disfrutando de voces del Senado de esta manera finalizamos el programa del día de hoy no sin antes invitarlos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y explorar todas las noticias que acontecieron esta semana en el Senado de la República así mismo esperamos que no se pierdan el noticiero del Senado en el canal Caracol todos los jueves a las 7.05 de la noche y seguirnos a través de las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba senado.gov.co utilizando el numeral voces del Senado si se perdió alguna parte de nuestro programa recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube Senado Colombia y Voces del Senado también puede escribirnos al correo vocesdelsenado arroba senado punto go punto co les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 con toda la información legislativa del Senado de la República los invitamos a seguir en la sintonía de la Radio Nacional de Colombia con el programa Las Mañanas del Ayer con toda la música de antaño latinoamericana Los oyentes que se encuentran a 3 mil metros más cerca de las estrellas los invitamos para que no se pierda la programación del festival de verano por ejemplo yo hoy me voy Claudia al parque Simón Bolívar a disfrutar de la playa de verano actividades culturales deportivas y recreativas además también a tomar un poquito de sol porque en realidad lo necesito feliz sábado y hasta pronto Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia